Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión os traigo una maqueta. Quería hacer más vídeos de maquetas, pero es muy difícil hacerlos, es muy difícil realizarlos y se tarda mucho, así que hago un poco lo que puedo. Por eso no os traigo tantos como me gustaría. Entender que una maqueta cuesta mucho trabajo y mucho tiempo terminarla, así que prácticamente de maqueta solo puedo hacer vídeos o de coleccionismo o de enseñar algunos camuflajes, cosa que ya he hecho. Así que hoy os traigo un unboxing de una maqueta muy chula. Me la regaló un buen amigo, Pedrazo, un saludo si me estás viendo. Y bueno, aquí la tenéis. Como veis es un semi-oruga de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente con una antiaérea acoplada. Y lo primero que vamos a ver es el packagin, que como veis es una vitrina y está muy chula. Aquí lo primero que nos pone es el modelo M16MGMC. Y trailer de una tonelada. Pone que es del 447 Batallón Antiaéreo. Y que este en concreto estaba en Las Árdenas, en Bélgica, en 1945. Bueno, de fondo se puede ver una foto del vehículo. Una foto en blanco y negro, obviamente, porque en aquella época no había cámaras en color. Y por detrás, que está bastante, bastante chulo, pues nos pone M16MGMC. El número de tripulantes que podía llevar, que era 5. Lo que pesaba, 8,6 toneladas. El tipo de motor que llevaba. Las ametralladoras que llevaba la antiaérea, que en este caso eran 4 de 12,70 milímetros. Esto me imagino que es algo así como el cañón principal, o algo por el estilo. O la medida del tanque, que no entiendo muy bien por qué ponen milímetros. Y la autonomía, que era 320 kilómetros. Bueno, y yo creo que sin más dilación, vamos a pasar a abrirlo. Como es una vitrina, simplemente... Quitamos la tapa. Aquí tenéis la foto que os he dicho antes. Vamos a dejarla aquí, por ejemplo. Y aquí ya está la maqueta en sí. Bueno, lo primero que observamos, es que han hecho el terreno del... De la peana rugoso. Para que parezca un terreno de guerra. Está muy chulo. Está genial. Y luego, lo que es la maqueta en sí, pues tiene una cantidad de detalles flipantes. La estrellita del ejército americano. Las palas muy bien pintadas. Los depósitos de combustible, que como veis llevaba 6. Por si se quedaban sin gasolina. Perdón. 8 he contado ya. Las ruedas de oruga del tanque. Las ruedas normales del camión. Por eso se llamaba semi-oruga. El... Los asientos de los tripulantes. Como veis, 1, 2, 3, 4. Y el de la antiaérea, 5. La antiaérea, además, se mueve. Gira. Está muy chula. Está muy bien. Yo normalmente se la tengo así. Y luego, pues también nos venía con su pequeño remolque. Como veis, también con... La estrellita americana y las luces de freno ahí hechas. Está muy chulo. Está muy bien. Aquí podemos observar las luces del... Semi-oruga. Bastante bien realizadas. Y bueno, ahí lo tenéis. El vehículo en sí. Trae... Tres tornillos especiales para que lo pueda sacar. Pero es que queda muy bonito aquí. Y no quiero sacarlo de su sitio. Así que aquí se va a quedar. Bueno. Y esto básicamente sería lo que hay de este semi-oruga. Os dejo un link en la descripción. Para que veáis más fotos en la página web del canal. Y bueno. Voy a dejar de marearlo. Y vamos a ponerle aquí. Con la antiaérea mirando hacia atrás, por ejemplo. Y eso sería lo que tenemos de este antiaérea M16. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Y sepan... Y nos vemos en próximos vídeos.